¿Qué? Algo que afecte la vida de los ciudadanos. Pueda platicar con los ciudadanos. Basta la redundancia. A través de una persona. Cosa que en la prensa sería difícil. Por cuestiones de tiempo, de espacio. Aquí se la subimos a YouTube. En nuestro canal. Y ustedes la pueden ver como todos. La pueden ver en cualquier lugar del mundo. A través de nuestra página. Tengo que presumirles que este... Este, perdón. Este pasado viernes. No lo he checado en toda la semana. Pero el récord de la semana pasada. Fue de 172 mil 400 visitas. En un día. Entonces realmente estoy... Y ahí no puedo hacer trampa. A YouTube dice. Y solo el IFE puede. No es cierto. Y yo no puedo meter la mano ahí en YouTube. Entonces 172 mil visitas a nivel mundial. Pero a menudo creo que es una señal. De que los ciudadanos estamos tratando. Bueno pues ya no quiero quitar más tiempo. Y agradecerle mucho al doctor. Espero no equivocarme. José Manuel Cabrera Sixto. Ahora sí lo dije bien. Porque siempre se le pone... Me comentaba el doctor que se acostumbra... La gente se confunde y pone un plural. Cabrera Sixto. Doctor. Quien fue hace unos días secretario académico de la Universidad de Guanajuato. Y que ahora ha hecho su registro como aspirante a la rectoría general de nuestra máxima casa de estudiosos. Doctor Cabrera Sixto. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Al contrario. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Fíjense doctor que lo más importante es que la gente conozca a los participantes. Porque si bien la universidad goza de autonomía y todo eso demás. Pues no deja de ser un ente público. Es la universidad pública. Propiedad de los guanacuatenses. Orgullo de los guanacuatenses. Yo quisiera molestarlo doctor para empezar. Para irlo conociendo más. Indudablemente es muy conocido usted en la comunidad universitaria. Va y se lo conoce todo el mundo. Pero en la sociedad en general. Que no estamos adentrados al interior de la universidad. ¿Quién es el doctor Cabrera Sixto? Si nos pudiera platicar algo desde su inicio. Su preparatoria. Su carrera profesional. Me imagino que uno a maestría y un doctorado. Sí. Sí, como no. Pues yo llegué a Guanajuato. A Salamanca, Guanajuato. De niño. Llegué a los años. Y ahí viví todo mi niñez y mi juventud. Entonces hice ahí todos mis estudios en Salamanca. ¿La prepa en Salamanca? No. Yo cursé la vocacional. La escuela vocacional que está en Salamanca. Porque bueno, pues ya tenía la orientación hacia esa área. De ingeniería. De ingeniería, así es. Y terminando, sí, ingresé a ingeniería mecánica. ¿A la FIME? A la FIME. Que ahora es la división de ingeniería. Que siempre se da famosa por la FIME. Sí, siempre se da famosa por la FIME. Así es. Y ingresé. Tengo la oportunidad de iniciar ahí la carrera de ingeniería mecánica. Pero, como a los dos años, una cosa así, se aprobó en la universidad un programa que fue Ingeniero Mecánico Agrícola. Y entonces ya una vez aprobado el programa, nos presentaron a varios estudiantes de mecánica. Nos presentaron este programa y nos queríamos cambiar de carrera. Y bueno, afortunadamente los planes de estudio eran muy, muy semejantes. Porque sobre todo en los primeros años, era de ingeniería mecánica agrícola. Entonces me transferí a Ingeniería Mecánica Agrícola con todos los créditos. ¿También está en la FIME o esa es? No, inició ahí. O sea, sí, se creó ahí. Pero al poco tiempo, desde que ya nos habíamos cambiado y habíamos iniciado ya algunas clases ya de prestarle. Y hay que tener que ver un poco con la parte agrícola. Resulta que mueven la... La Irapuato. La Irapuato, sí. ¿Cómo se llama la Hacienda del Están? La Hacienda del Popal. La Hacienda del Popal. En ese entonces, el centro que se creó, se llamaba el Centro de Investigación y Enseñanza en Ingeniería Agrícola y Alimentaria. Porque había un grupo de investigación en el área de alimentos. Todavía no había la carrera, pero ya había un grupo de investigación. Y la carrera de Ingeniería Agrícola o Ingeniería Mecánica Agrícola. Entonces, pues, nos transfirieron a Irapuato. Incluso, pues, recuerdo que nosotros no queríamos, no estábamos muy contentos. Sobre todo, los que vivíamos en Salamanca, no estábamos muy contentos del cambio. Nuestros compañeros eran de León o de Irapuato. Entonces, pues, incluso les convenía el movimiento. Sí, pero bueno, finalmente, pues, no logramos que se quedara en Salamanca. ¿Y entonces la carrera, cómo se llama la de usted? Ingeniería Mecánico Agrícola. Es una combinación, ¿verdad? De mecánica con la agricultura. La Ingeniería Agrícola es, a diferencia de la agronomía, la Ingeniería Agrícola trata con todos los sistemas de ingeniería que tienen que ver con la producción agrícola. Y tiene varias áreas. En mi caso, pues, yo creo que por el lado de Mecanización Agrícola, como dice, diseño de la Ingeniería Agrícola, porque tiene la de drenaje, la de cosmo, secha. Y ahora, bueno, pues también muchas áreas ya más especializadas de control, manejo de imágenes, satélite para todo aplicado a la agricultura. Ya en la máquina de agrícola ya hay tecnología de punta, ¿no? Y ya hay mapas de producción, mapas de aplicación de productos agrícolas. Todo esto es la Ingeniería Agrícola. Entonces, bueno, pues... ¿Y ahí hace la maestría también? No, no, termino de estudiar la licenciatura. Y, bueno, siendo una carrera nueva en la Universidad, incluso en México, incluso la Universidad Autónoma de Chacín y la Universidad de Tolerano abrieron esta carrera en posterioridad, uno o dos años después que lo hizo la Universidad de Guanajuato. Entonces, yo siendo el primer egresado, la universidad me... ¿Fue el primer egresado? Fue el primer egresado, sí, fue la primera generación, el primer egresado. Y entonces la universidad me contrató para ya como profesor de esta carrera. Y estuve trabajado cinco años, jugando diferentes clases en el aeropuerto. Y después de cinco años, sí me fui a hacer el curso de la Universidad de Texas, a la Universidad de Texas AIM, Texas AIM. ¿Es acá en donde quedan? ¿Houston? No está entre Houston y Austin y Dallas. La ciudad se llama College Station y la otra ciudad de la forma posiblemente un poquito más conocida se llama Braia. Son dos ciudades pegaditas. Aquí en la universidad, cuando inició, pues lo único que había de la universidad desde el siglo antepasado, en 1800, supongo que la ciudad se llama College Station, porque lo único que había de la estación del tren y el colegio de la Universidad de Texas AIM es precisamente por Agricultura y Mecánica. Entonces Texas AIM es una de las universidades más importantes en Estados Unidos. en el área de la Universidad de Texas AIM. Tengo entendido que hay las más importantes, ¿no? Sí, pues está entre las mejores del país, está en los ranques de las 100 mejores, está como el lugar noventa y algo de todo el mundo. ¿De los 100 mejores del mundo? Del mundo, sí. Y además me imagino que en Estados Unidos se le da una importancia más grande que en México a la agricultura, que la que le deberíamos dar en México. Pues sí, sí, porque tienen sistemas muy bien definidos. Ahí, por ejemplo, todo el extensionismo agrícola está fuertemente soportado por las universidades, pero en colaboración con el gobierno. Son esquemas como bifatitas, donde sí hay un apoyo muy fuerte del gobierno. También está el Departamento de Agricultura en Estados Unidos, que tiene sus agencias de extensionismo, pero también las universidades tienen departamentos de extensionismo muy fuerte, con personal, doctores, que se dedican a extensionismo nada más. Pero es muy interesante que los cubículos de los profesores universitarios que dan las clases de licenciatura o posgrado que hacen investigación, están en el mismo edificio lado con lado con los extensionistas, también de un muy buen nivel de capacitación. Y entonces pues trabajan de la mano. Para mí es un sistema muy interesante. Entonces, pues sí, efectivamente, en la parte agrícola, los productores tienen una asistencia muy buena, de parte ya sea de la Agencia Federal, del USDA, o de parte de las universidades locales. Y en este caso, pues Texas A&M es una universidad de ahí. En el área, bueno, otro universidad fuerte en Texas, es la UTI, la Universidad de Texas. Pero en el área de Agricultura, Texas A&M es la más fuerte en Texas y de las más fuertes a nivel de Estados Unidos. Y bueno, tuve la fortuna de ser aceptado ahí, aceptó el proceso de admisión, recibir una beca de Fonacy para irme a estudiar. Ahí fui con mi familia, con mis niños, ahí aprendieron inglés. Tuve esa oportunidad, porque yo batallé mucho en inglés. Sí, pero en inglés, ¿no? Y más en inglés técnico. Sí, sí, no, no. Yo no soy una persona que se le faciliten las lenguas. Entonces, pues nada más hablé español y inglés, pero me decimos, sí, fue mucho esfuerzo para mí la parte del inglés. Afortunadamente, la parte técnica no fue problema, pero el inglés, para ser admitido, sí fue un buen reto. Qué bueno, después de cinco años ya. Ya le fue. Pues tiene la raíz de San Martín, a su vecino yo. Yo vivía en Ezequiel Orduñez, en Salamán, que en la Bella Vista estaba a la cima de una cuadra. Había un laguito con un cocodrilo. Ah, sí. Ya no tenía el lago ni un cocodrilo, estaba un lago y un cocodrilo y estaban construyendo la prepa y cuando estaba estaba la fina y ya se cambiaron el campus. Sí. Ahí estaba la fina y Ezequiel Orduñez. Yo vivía ahí. No, yo vivía de la vía para allá. Sí, vivía hacia el centro. Yo era petrolero. No. Los petroleros vivíamos de la vía para acá. Sí, sí, sí. No, yo no vivía a este. Pues que era de la Valencia. ¿El mero centro? Pues casi, sí. Sí. Como a unas ocho cuadras, seis centros. Conoce la nieve de pasta. Claro. Es una nieve muy clásica, de Salamanca cuando vaya. Doctor Cabrera Sixto. Y tengo entendido que usted ya dentro de su carrera ya con el doctorado empieza también a dedicarse a cuestión de no sé si estoy bien porque yo la verdad no entiendo nada de muchas cosas. Casi de nada. Y menos de ingeniería y menos de agricultura más que comerme las anables. Ah, si usted o no sé cómo decir la palabra inventa, ha inventado aparatos y tiene patentes de los aparatos o robots o no sé cómo se le podrá llamar. Bueno, sí, no es que sean míos o que yo os haya participado. El trabajo de diseño mecánico, en este caso de diseño de maquinaria agrícola, pues son sistemas relativamente complejos. Entonces, normalmente se hacen con un grupo de gente, con un equipo de trabajo. Entonces, dentro de lo que es ahora el departamento de ingeniería agrícola existe el cuerpo académico de diseño de maquinaria de equipo agrícola. Nosotros estamos dos profesores que nos dedicamos a esta actividad. Y entonces, en conjunto, normalmente la vida académica funciona más o menos así. Uno detecta alguna problemática, una necesidad, o esa necesidad se la manifiesta y entonces se escribe una propuesta de investigación, de desarrollo para conseguir los fondos para hacer este proyecto. Entonces, normalmente, pues ya se define algún responsable del proyecto y coordinadores, perdón, participantes del proyecto y siempre se hace un equipo de tres, cuatro, cinco, dependiendo del tamaño del proyecto y la complejidad en nuestro caso de la máquina que vayamos a diseñar. ¿Pero se hace un patente para tener la propiedad? Primero, el diseño y las pruebas de la fabricación, las pruebas en campo, las correcciones porque no sale a la primera. Como balón de medicamento. Ajá. Y ya una vez que funciona el equipo entonces se escribe la patente, se redacta la patente y ya se somete al íntimo a la industria. Y dependiendo de cómo haya sido el proyecto, de hecho, en todos los casos la patente es de la Universidad de Guanajuato, los profesores aparte son como inventores, pero la propiedad de la patente es de la Universidad y tenemos un solo... ¿No es si la marca? No, no, es el dueño de la patente, el dueño de la tecnología. ¿Comparé con los diseños? ¿Es la patente? Sí, es algún laboratorio del dueño. Aquí el laboratorio es la Universidad de Guanajuato. De hecho, todas las patentes de la Universidad a mí me ha tocado cuando estuve como director de investigación que se ha grabado pues teniendo y si se ha grabado de la Universidad ¿Cómo se encuentra en la Universidad de la Universidad o en el centro digamos o la Universidad o 好